Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Sigue dando pasos importantes en Hollywood y está de estreno con la película Noche del Sicario. Me refiero a Manny Pérez. Mi querido Manny, un gusto tenerte aquí en este canal de YouTube. Háblame de esta película y de tu personaje. El personaje se llama León. La película se llama Night of the Sicario, Noche del Sicario, donde León es un colombiano que fue mandado aquí, un sicario, a los Estados Unidos, detrás de lo que le llaman un memory stick. En ese memory stick hay unos detalles que necesita para buscar uno cryptocurrency. Y de ahí llega una mansión donde se encuentra con Natasha Hendricks, que hace papel de la protagonista y hace papel del malo. Y la verdad es una acción, un drama, thriller, entre ella y yo y otra persona más que hace papel de Mandy Lord. Manny, en varias escenas de esta película hablas español. Esto se está convirtiendo en algo muy frecuente en las películas de Hollywood. Yo creo que el Spanglish que nosotros usamos, porque lo usamos en la vida real, ella es parte de lo que es América, es parte de lo que es ser latino en los Estados Unidos. ¿Cuándo y dónde fue filmada esta película? Mira, esta fue rodada dos meses antes de la pandemia. Fue filmada en Pennsylvania y duramos ya un mes filmando. Pero no sabíamos nada de la pandemia en esos tiempos, porque fue antes de la pandemia. ¿Cuáles fueron tus escenas más difíciles durante el rodaje? Para mí, es que en verdad, para mí, mira, yo siempre hago papel del malo. Ya tú sabes, mi cara es de gente mala. Y para mí, esos son los papeles que me gustan. Porque uno puede hacer lo que uno quiera y la gente te va a aceptar porque tú eres el malo. Entonces, yo no tuve una escena difícil, porque para mí como que me gustaba hacer esos papeles de malo, qué sé yo. Manny, la pandemia ha causado grandes cambios en la industria del cine. Los estrenos ahora son en cines selectos y en plataformas digitales. ¿Esta película no es la excepción? El 16 sale en los cines el 16 de abril y el día 20 sale en lo que es streaming on demand. Sí, esto es parte de lo que es nuestra vida de vivir con esta pandemia. Manny, sería imperdonable no preguntarte en esta entrevista sobre la muerte del luchador dominicano Jack Veneno. Tú llevaste al cine su vida y viene en camino a una segunda parte. ¿Cómo recibiste la noticia de su partida? Mira, me dio duro porque en verdad, para mí, ese hombre es un héroe en mi vida. Fue y es un héroe en mi vida, una leyenda para nosotros los dominicanos. Incluso, a mí me dijeron a las 4 de la mañana que todavía nadie no estaba tan afuera como cuando salió en la noticia. Y eso me dio duro. Digo, wow, esto no va a ser fácil. Yo la entrevisté en el año 2019 y esto dijo sobre tu persona. Manny Pérez como Jack Veneno, ¿qué le pareció? Tremendo, 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 tremendo. Tremendo. A veces salió a tomar un café y él no hablaba, él nada más me miraba, me miraba, mi gesto. Y yo no sabía que me estaba estudiando. Viene la segunda parte ahora. ¿Qué espera de esa segunda parte? La segunda parte parece que es muy buena porque ahí es que comienza la competencia. La cuadra de Jack Veneno contra la cuadra de Lampago Hernández. Nosotros estamos celebrando la vida de Jack Veneno y vamos a seguir celebrando la vida de Jack Veneno. Vamos a comenzar con lo que es parte 2 de Jack Veneno. Esa va a ser la gran pelea que él tuvo con Ric Flair y vamos a hacer eso el próximo año que viene. Vamos a comenzar a rodar en República Dominicana. Sin lugar a dudas, como la primera parte, la segunda película de Jack Veneno es de las más esperadas por todos los dominicanos. Manny, un fuerte abrazo. Siempre es un gusto compartir contigo. Amén. Muchas gracias. Saludos por allá. Hasta la próxima. Y a ustedes, gracias por la visita. Recuerden suscribirse en este canal y compartir los videos. ¡Qué bien! Gracias por ver el video.